Yo soy Horacio Gil Ochoa, fotógrafo por 50 años aquí en Medellín, he disfrutado mucho del ciclismo porque ha sido la pasión de mi vida, yo iba todos los domingos a las carreras y me dio por sacar en una revista, conseguí fotos prestadas y trabajaba en las empresas públicas y yo me pegaba mis boladitas de la oficina a visitar clientes para conseguir publicidad, con los avisitos que me daban, cuando completaba la plata iba que me la imprimiera y ahí fue que el tipo me dijo que para que iba a publicar fotos viejas en una revista, si yo podía comprarme una camarita, que eso era muy fácil, si eso es muy fácil, si no he apretado un botoncito, me han contado a mí, pues señor, me compré una cámara, vea, haga de cuenta que me hubiera tragado un veneno, no, yo me embobé con esas cámaras, tragábamos mucho polvo, había mucho pinzazo, eso era el pan de cada día, demasiado duro, demasiado rudo, porque esas carreteras destapadas eran una cosa muy miedosa, Ave María, las bajadas por una carretera destapada, los ciclistas sacaban la pata y todo dando las curvas, sacaban el pie para apoyarse en el piso y había veces que había partes donde había que pasar, era así, pantano y no rodaba la bicicleta, tenía que echársela al hombro y pasar. Entonces yo fui al aeropuerto a esperarlo, yo lo acompañé hasta el hotel, hasta el cuarto lo acompañé, le tomé fotos peinándose y yo de pronto lo tocaba y él me miraba raro, porque yo de pronto le hacía así, él estaba sentado desayunando y yo llegaba y le hacían la espada a Copi, es que yo decía, pero esto no puede ser verdad, Copi aquí, aquí al alcance de mi mano, yo tengo que tocarlo y yo lo tocaba. A mí me parecía mentira que Copi estuviera aquí y después corriendo en el velódromo, una americana, haciendo los cambios y todo, que se metían un pedacito de algodón aquí, un cosito de algodón, para que el que iba a hacer el cambio lo agarrara de ahí, lo impulsara. Él llegó a la pintada de primero y empezó a subir de primero, Ramón Ollo fue segundo, empezó a subir detrás, después creo que bajó Coblet y empezó a subir, pero subió poquito, porque se pegó una fundida, se tiró a la cuneta y se recostó así en la pared, en la tierra y se recostó así en la bicicleta, ahí quedó. Yo he sido muy enemigo de las tristezas, a lo mejor yo lo había podido tomar subiéndose al carro, todas esas cosas, pero a mí no me interesaba eso, en mi criterio, eso no era noticia. Y me gustan los ciclistas montaditos encima de su bicicleta, no me gustan caídos. Cuando estábamos por el Valle del Cauca, hay muchos ingenios de caña, entonces entraban los trenes cañeros y todos los fotógrafos se hacían ahí, había muchos rieles cruzando la carretera, todos los fotógrafos se hacían ahí, esperando que decayeran. Yo nunca me detuve ahí. Yo le dije a Flores, yo en una moto, me le arrimé y le dije, cuando llegues a la meta, levantá la mano, porque vos sos el campeón de esto. Cuando llamaron a Flores para entregarle la camiseta de campeón, yo me tuve que hacer a un lado, a llorar. Yo no podía con la vida. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y se iba a pasar la ceremonia y yo iba reando. No, yo me calmé, me sequé los ojos y me fui a tomar la foto. Un ciclista. Un himno. Y una bandera. Colombia. Y un fotógrafo. Yo. ¿Qué más le pido a la vida? ¿Qué más le voy a pedir yo a la vida? Nos invitó a comer allá, a Cambiago, una ciudad, un pueblo cerquita de Milán. Nos invitó a comer allá. Yo nunca había comido tan... Muy querido. Nos invitó a la fábrica. A mí me regaló unas zapatillas. A ellos les dio bicicleta, patrocinio y a Alfonso Flores. Y les dijo, venga, escojan el marco. Y ellos fueron y había 70 marcos de Colnagua ahí. Y ahora venga, escojan las ruedas. El dueño de la fábrica, venga, escojan las ruedas. Escogieron las ruedas. ¿Qué cambio les gusta? Estos cambios, tomen los cambios. Le regaló, pero señó la bicicleta, a Flores y a Patrocínio. Usted era una persona de pocas palabras, pero era muy culto, muy educado, muy decente. Por allá de pronto salíamos a caminar en alguna carrera en Europa. Salíamos por allá a caminar a conocer la ciudad. Y entonces yo le decía, ¿cuál es el negocio tuyo pues allá en Fusagasugá? Dijo, no, yo vendo maticas de sala. Y que le iba muy bien con las maticas. Y siempre estaba preguntando por flores, por matas. Se inquietaba por eso. Veía una florestería y se iba para allá. Yo salía mucho con él a caminar por ahí. Él vino aquí a correr. No, ese tipo subía como un tiro. La primera etapa de esa carrera lo vimos subir y todos nos quedábamos boquiabiertos, asustados. Que creíamos que en la montaña nadie nos ganaba. Nos ganaron. Lo que está pasando ahora con Nairo Quintana, por ejemplo. Yo con Rigoberto Urán. Eso todo viene de allá, de esa semilla que sembramos en aquel tiempo. Ya llegamos a un nivel de primera. La veo por televisión todos los días. Y la disfruto. Y hago fuerza por mis paisanos. Y estoy llenando ese vacío. Yo creo que aquí no voy a las carreras, pero la televisión me trae cosas como la Vuelta a España, por ejemplo. Una maravilla. No, es igual, es igual. Me encanta el ciclismo. Quintana. Por el tremendo... ¡Gracias!